Bueno, estamos con la luna en Tauro, pasando a la luna en Géminis, ya está a los 24 grados, o sea que ya mañana la luna va a estar en Géminis y vamos a tener todo un fin de semana con luna en Géminis. En este momento todavía permanece en el signo de Tauro. Para vos, Aries, esta luna, la luna sigue siendo la luna de la prosperidad. Y la frase que te propone el cuaderno de trabajo de hoy es algo así como que para el universo es lo mismo no pedir que desconfiar que las cosas se hagan realidad. Más o menos eso es lo que dice. Es como eso, no me animo a pedir o lo pido y digo, capaz que sí, capaz que no, no, para mí no va a ser, no voy a tener dinero, no voy a lograr ese trabajo. Entonces hago el pedido e inmediatamente lo niego o ni siquiera me animo a pedirlo. Que no sé qué es peor, pedirlo y decir que no o directamente no pedirlo. Pero el universo siempre interpreta porque nosotros somos parte del universo y somos creadores continuamente de realidades. Entonces ponete en contacto con la creación de una realidad material de opulencia. Vamos entonces al día de mañana, que es tu luna de la comunicación. Excelente momento para mandar mensajes, para mandar mail, para hablar con gente. Es como, bueno, puedes hacer de todo y es todo lo que hagas lo vas a poder hacer muy bien. Tauro. Este es el momento, Tauro, donde conectas con la realidad, con el primer paso, porque la luna todavía te está visitando. Entonces la visita de la luna todavía te permite a vos conectar con esto, con la posibilidad de ese primer paso. Mañana, mañana es tu luna de la economía. Entonces vamos a contactar con el agradecimiento, el animarnos a pedir, hacer una lista de cosas materiales, sin ningún tipo de, no sé, poné lo que se te ocurra, que querés no sé qué cosa, no sé, un avión, un platillo espacial. Lo que digas, no, yo nunca voy a poder tener eso, ¿no? Lo escribís como pedido. Y empezá a dejarlo fluir en los años. Siempre llegamos a lo que nos proponemos. Siempre. Lo que pasa es que ni siquiera nos animamos a proponernos. Animate a proponértelo y darle, por supuesto, el tiempo al universo que genere esa realidad. Porque enseguida me dicen, ah, ¿viste? No, 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 yo no me podía comprar un avión en, yo no sé, habrá gente que se los puede comprar, por supuesto. Pero, no, ah, yo no me podía comprar un avión en junio. ¿Qué sabes? Capaz que sí. Es como, si no hay también, dejas afuera al azar, ¿no? Todos, hablo a todos. Cuando decimos eso es que nada azaroso puede suceder en nuestra vida y nos sorprenda. Es como dejar fuera la posibilidad del regalo, la posibilidad de la fortuna. Vamos entonces ahora por Géminis. Estás en un momento que todavía tenés que cerrar algunas pos, como cerrar ciclos, ¿no? Es buen momento para cerrar ciclos, ya que la luna está por visitarte. Mañana la luna te visita. Aprovechas a dar la iniciativa, el primer paso, a disfrutar de un fin de semana, a contactar con la realidad, contactar con tu presente y, bueno, empezar a caminar por ese caminito que te has trazado. Cáncer. Estás en el momento súper especial y revolucionario que te dije que venís con todo. Seguí generando los cambios. Seguí aceptando que las propuestas que te han hecho son muy positivas y seguí generando los cambios. Mañana y todo el fin de semana te invito a conectar con el silencio, con la introspección y la meditación. Después de estar tan rebelde, seguramente tengas la necesidad de, bueno, voy a meditar, voy a ver si realmente esto que pienso que puedo hacer, verdaderamente lo puedo hacer. ¿Querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos? Enviá futuro más tu signo al 50-04. Por ejemplo, futuro más Aries al 50-04. Y yo te lo voy a estar contando. Vamos entonces ahora con el signo de Leo. Lo concreto, el logro, el éxito, el momento del esplendor. Este es un gran momento, Leo. Y de repente decís, Lourdes, ¿sabés que nada de lo que me estás diciendo, como me dicen en Twitter, no le invoca nada? No le estás invocando, Lourdes, no le estás invocando. Yo no quiero invocar nada. Sos vos el que tenés que crear tu realidad. Yo te estoy diciendo que el día de hoy vos podés disfrutar de la plenitud. No es así. Cambiá. Hacé algo diferente. Para lo que haces diferente, genere una realidad diferente. Y ahí sí, yo le invoco. Porque en realidad sos vos el constructor. No soy yo. Sos vos el que tiene que hacer esa realidad maravillosa que vas a crear. Mañana revolucioná. Yo te dije esto hoy. Ya te mojé la oreja hoy. Y dijiste, ah, voy a hacerlo. Y está. Y te pones a hacer cambios. Y agarrás un papel y un lápiz. Y empezás a proyectar. Y tenés sueños. Y cuando uno empieza a tener esperanza. Y empieza a pensar que sí puede. Puede. Porque ahí está la magia. En creer que puedo. En decir, yo quiero tal cosa. Yo soy prosperidad. Yo soy salud. Yo tengo todo lo que merezco. Y ahí el universo empieza a funcionar. Y realmente la vida cambia. Porque estamos atravesados por el miedo. Estamos atravesados por un miedo atroz que nos generó este 2020 o esta realidad que estamos atravesando. Entonces, como estamos atravesados por el miedo, tenemos que tener la fuerza de voluntad de decir, salgo adelante y creo un mundo y universo que me sirva. Virgo, avance en lo profesional. Buen momento, Virgo, en lo profesional. Te tienen en cuenta. Es probable que te den alguna otra tarea. Si te dan otra tarea, no te quejes. Probala. Hacela bien. Tómate tu tiempo. Porque es el momento ese, ¿no? De, bueno, acá vengo por el buen camino. Mañana es tu luna del éxito, tu luna de la concreción. La luna en Gemi siempre te viene muy bien. También contacta con figuras de poder desde el padre para pedirle algo o al jefe para reclamarle algo. Cualquiera de los dos sirve. O si no, a los dos. Libra. La luna todavía permanece enfrente. Donde te das cuenta que el otro, tu pareja, las personas con las que trabajas, son el pilar de tu vida. O tal vez sea que estás evaluando tu soledad o estás evaluando tu decisión de quedarte solo. Y eso también está bien. Mañana la transformación y el proceso por el que estás atravesando todo lo que estás atravesando te genera el crecimiento profesional. Este recapacitar de hoy, este recapacitar de que la transformación tenía que ser, te permite avanzar en lo profesional y te permite aspirar a cosas mucho más positivas y buenas para vos. Escorpio. La luna en frente, afectando tu vida de vínculos, de pareja, la relación. Todos aquellos que están contigo y te acompañan están en un proceso muy, muy importante. Y mañana ese proceso a través del otro se recicla, se transforma, soltás y podés transformar cualquier tipo de relación. Pero aquella que no te gustaba, la que no te agradaba, la podés soltar y dejar ir. No necesariamente. El otro día recibí un mensaje de alguien que me decía algo de una pareja, ¿no? Alguien se había ido de la vida de esa persona. Y me preguntaba algo puntualmente, ¿qué hacía? Y yo digo, cuando se va nuestra vida, tenemos que entender que se fue. Primero, se fue y se fue. Chao. Y entender que muchas veces la vida conspira y nos tiene realidades mucho mejores para nosotros. Si alguien se va es porque no quería estar y si no quería estar, que no esté. O sea que a veces nos quejamos y bueno, estamos tristes por alguien que nos dejó. No, 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 amor. Amate a vos mismo. El amor propio es el mejor de los amores. O sea que avanzay y disfruta de tu vida. Hay muchas cosas para disfrutar. 094-027-992 es el teléfono que podés encargar la guía astrológica o cualquiera de los 22 escalones o magia. Y www.lourdeferro.com es una nueva manera de comunicarnos. Aprovecha, entra ahora. www.lourdeferro.com. Vas a ver que te va a encantar. Vamos a un corte. Vos quedate ahí que yo te espero acá. La luna en Tauro y mañana vamos, mañana y pasado vamos a tener la luna en Gemi. Es una luna pesada, ¿vieron? Una semana que parecía que estamos como en cámara lenta, parecía. Es una luna muy intensa. Cada vez que la luna pasa por Tauro, no es que se sienta incómoda, pero parece un aterrizaje forzoso. Es como que venimos con la luna en Aries, con una fuerza bárbara. No, frena. Es tal cual, un aterrizaje en Lodo, más o menos. Para Sagitario hoy, esta luna sigue siendo esa luna de trabajo y responsabilidad. Puede ser que te estés sintiendo no tan bien. Y que tengas la necesidad de recuperar tu energía. Mañana estás en el momento ideal para contactar con tu pareja, con las personas con las que compartís todo el día. Y también para estar muy alerta de qué hacen aquellas personas con las que sabes que no te llevas tan bien. Cuidarte sobre todo, ¿no? Capricornio, el momento creativo. Todavía este viernes creativo y romántico. Es un momento ideal para conocer a alguien. Y bueno, empezar un romance. Y aquellos amores que estaban un tanto medio ahí, pueden acomodarse. Hay como una posibilidad grande de acomodarse. Mañana, la luna del trabajo y la responsabilidad te pone límites. Y los límites te cansan y te aburren. Y empezás como un fin de semana donde vas a decir, pero esto es un fin de semana. Era para descansar y no podés descansar. Y tenés que trabajar y tenés que hacer algo y tenés que hacer otra cosa. No importa. Vos haces tus tareas que después vas a tener la recompensa. Acuario, la casa, el hogar, como te dije, la familia, el contacto con la gente que cuidás si querés. Es un muy buen momento para ordenar tus espacios. Tal vez ya podés darte cuenta de cuál es la ropa de verano que no estás usando. Y de repente ya podés empezar a ordenar esa ropa de verano para poderla donar o regalar. Porque si ya a esta altura del verano todavía hay shorts que no te pusiste, remeras que no usaste, es porque no las vas a usar. Entonces, bueno, estaría bueno ya darte cuenta que podés sacar eso y ponértelo a donar. Mañana, el fin de semana entero, un fin de semana divino, muy dinámico, muy alegre. Donde podés pasar con gente que te gusta mucho. O sea que es un momento para disfrutar. Para pasar con los hijos, para pasar con los nietos, para estar también, no sé, con una nueva pareja. Es un buen momento. Vamos con Pisces. Este es el momento de contactar con la comunicación, con la venta, la negociación. Viernes podés cerrar un negocio así. Le pones la frutilla arriba de la torta. Así es. Es súper, súper, súper buena la alunación de hoy. Y mañana, el fin de semana, contactar con la casa y la familia. Muy buen momento para contactar con el hogar. Muy buen momento para ordenar. De repente, como te digo, arreglar los placares. Entonces, a veces no solamente son las cosas de la casa, de la ropa las que no usamos, sino que empezamos a dejar vasos, empezamos a dejar tazas, empezamos a dejar cosas. Bueno, de repente armá un cajón con todas aquellas cosas que no usás. Y siempre cuando nosotros tenemos la capacidad de dar, el universo tiene la capacidad de darnos. Entonces, bueno, al dejar fluir esa energía, no vamos a dar cosas que están rotas. Pero muchas veces decimos, bueno, esta taza no se usa más. O estos cubiertos compré otros y esto queda en desuso. Esas son las cosas que uno puede donar. No te olvides de que siempre tenemos que dar algo, ¿no? Dar algo para que el universo entienda que nos tiene que dar a nosotros. Vamos a tener un fin de semana con la luna en Géminis. Vamos a tener un fin de semana para disfrutar. Y te digo algo, www.lourdesferro.com. Entra ahora, vas a tener todo el fin de semana para estar leyendo e investigando ahí adentro. Que pasen bien, nos cuidamos entre todos. Nos vemos el lunes. Chau. 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 Chau.